¿Qué le parece si en este momento nos enlazamos con el señor Rodrigo Pacheco a esta imagen empresarial, el señor de los periódicos y de las pelotas, de las pelotitas grandes chicas? Sonó bien eso, mi querido Paco, no voy a abundar mucho en el asunto. Oye, Paco, varios asuntos, uno de ellos, ayer justo conversábamos de las actividades terciarias que tienen que ver con los servicios y cómo estos están totalmente vinculados a la capacidad que tenga México en aplicar vacunas y en ir superando la pandemia por COVID. Ayer justamente la Cámara de la Industria Cinematográfica, la Canacine, pidió a las autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México reconsiderar los aforos y horarios permitidos en los cines, el cual es 20%, que sigue siendo muy poco, y es que después de permanecer cerradas por varios meses, las 1,635 salas de cine en ambas entidades por la pandemia estarán abiertas. Ayer reabrieron nada más el 60% de las mismas, es decir, en términos de números, pero sí les parece que son muy poco el aforo que le están permitiendo, muy limitados los horarios, sobre todo han publicado ahí Alejandro Ramírez, el presidente de Cinépolis, un estudio en donde hablan de que hay pocos contagios. Lo cierto es que tiene mucho que ver, mi Paco, con esta capacidad que tenga el país de ir aplicando vacunas de manera acelerada, porque esto permitirá que no haya miedo en las personas, en los consumidores, y que poco a poco vayan regresando a las áreas de cine. Pero se enfrentan a otra paradoja, mi Paco, y es que no hay estrenos. El asunto es que también varios de los principales estudios de Hollywood han optado por ir posponiendo sus estrenos. Ahí está el caso de James Bond, que se tenía que estrenar desde el año pasado. Lo han ido posponiendo, porque evidentemente, no sé si te acuerdas que el año pasado se estrenó una que se llama Tenet, y fue un fracaso en taquilla, y pierden muchísimo dinero los estudios, y es la paradoja que están enfrentando las salas de cine, en conjunto con el contenido bajo demanda, que por ejemplo ahí está Disney Plus, o Netflix, o Amazon Prime, que finalmente van dando estrenos en el caso de Disney, y esto, bueno, pues está dejando a las salas de cine en una situación muy compleja. La crisis más difícil que han enfrentado en su historia, mi querido Paco. Miquel, Rodrigo, además de todo, pues bueno, yo acompaño totalmente lo que has dicho de los estrenos. Yo creo que tendrán que tener una estrategia de reestrenos de muy buenas películas, de estas películas que además de todo se ven mucho mejor en el cine, no sé, de algunas películas de tercera dimensión. Aprovechando estas mega salas que han tenido, a mí me parece que por ahí se tienen que ir, porque ahorita no van a tener materia prima, ¿no?, para poder echar a andar otra vez sus negocios. Pues sí, aunque la gente quisiera regresar al cine masivamente, pues qué va a haber, ¿no?, y ese es el gran tema, sobre todo porque, pues está, si uno revisa las cifras de la cana cine, los grandes estrenos de esto que se conoce como los blockbusters, pues son lo que lleva a las personas mayoritariamente al cine. Y luego hablamos, mi Paco, de este planteamiento que se ha hecho con respecto a la industria cinematográfica, que también ha generado muchos comentarios por todos lados. Muy bien, señor Pacheco, el hombre de las pelotas de diferentes tamaños. Te mando un abrazo, Paco. Dos de vuelta, gracias, señor Rodrigo Pacheco.